Un día, Juan sale a pescar. Al llegar a casa, come su rico pescado. Pero se ha olvidado de lavarlo. Sus dientes trituran el alimento, formando el bolo alimenticio, cual atraviesa el esófago hasta llegar al estómago, donde con ayuda de los jugos digestivos se disuelve hasta formar el quimo. El quimo baja al intestino delgado y luego al grueso, donde se absorben sus nutrientes. Finalmente, los residuos son expulsados a través del recto. ¡Oh, me duele! Iré a ver al doctor. Duele mucho. Al lado derecho. Doctor, déjeme ver. ¿Qué siente aquí? Mucho dolor. Oh, ¿tiene usted apendicitis? ¡Sí! No, 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 no ¡Gracias!